El gol de Alemania Kedira, par de cabezazos por el área, llegó para echarle a la red Kedira, está ganando Alemania 3 a 2, está ganando el equipo de Lech, el gol lo hizo Sami Kedira, así. Todo, todo en el terreno del arquero, todo, todo, porque era un centro, era un lugar que tiene que dominar él. Allí es donde tiene que salir, es donde tiene que actuar, estaba muy pegado a la línea, una serie de rebotes, golazos de Kedira por cómo resuelve, pero miren donde termina cayendo el centro, acá, acá. El arquero parte desde la línea y siempre digo, no hay distancias, la pelota le queda lejos porque él está en la línea, hay puntos de partida, que es diferente, se queda quieto en la línea, cualquier pelota de caiga le va a quedar afuera de su posición.